Gracias por seguir en CNS Noticias. La red que entrega la felicidad a los Centro y Norte del Valle caucanos celebra el tercer año de estar al aire en el programa institucional Entérate con Gane y Supergiros, espacio de la entidad Superservicios del Centro y Norte del Valle, Gane y Supergiros. Estamos muy contentos porque gracias a nuestro canal CNC Telebroproducciones pues tenemos la posibilidad de todos los miércoles un espacio compartir todo lo que es nuestra red de multiservicios, la más grande del centro del Valle del Cauca y por supuesto que tiene la gente más pujante, todos nuestros asesores, todas las personas que trabajan en el área administrativa y gracias a Entérate con Gane que hoy cumple tres años y que se va a convertir en Entérate con Gane y Supergiros tenemos la posibilidad de contarles a todos nuestros clientes todas las mejoras que tenemos, nuestros productos, los cambios, esas novedades, las campañas, las promociones, todo lo que a ustedes les gusta y esto pues nos alegra porque ya son tres años de este espacio. Durante tres años se han encargado de llevar a los hogares del Valle de la parte humana de sus funcionarios, campañas del mes, actividades que Gane realiza con sentido social y entretenimiento. Para esta celebración, a lo grande como lo es Entérate con Gane y Supergiros trae obsequios para los usuarios y televidentes. Constantemente a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas nos encuentran como Gane Centro, hacemos campañas constantes, entregamos boletas para diferentes eventos como deportivos o conciertos o eventos de familia. Así que en todo momento, todo momento, estamos entregando premios para ustedes, nuestros clientes que por supuesto también son nuestra razón de ser. Tenemos también otro programa en radio que ya tiene seis años, también se llama Entérate con Gane y Supergiros en radio, que es los viernes a las 7 y 30 de la mañana por Mundo 89 y todo esto nos ayuda a contarle mucho más de nosotros y de nuestra empresa a nuestros clientes. Pero hoy, hoy, hoy los invitamos a que estén muy atentos a todas nuestras redes sociales para que puedan participar y llevarse todos los premios con Entérate con Gane y Supergiros. Superservicios del Centro del Valle Gane y Supergiros, Entérate con Gane y Supergiros, con sus nuevos servicios, está más cerca de ti. También hay muchos otros clientes que aprovechan nuestro canal de multiservicios y nuestros productos porque en todo momento estamos pensando cómo solucionar la vida, cómo ahorrarle tiempo y dinero, por supuesto, porque ustedes se encuentran en nuestros puntos, todo en un solo lugar. Giros, recarga, recaudos, pago de servicios públicos, también reciben giros internacionales. En este momento estamos también apoyando esos nuevos convenios que tiene la alcaldía de parte del Gobierno Nacional para que en muchos de nuestros municipios paguemos familias en acción, el subsidio del adulto mayor, también el subsidio de unidad de víctimas. Entonces, todo esto nos hace siempre estar creciendo para nuestros clientes y gracias a que tenemos espacios como Entérate con Gane y Supergiros, pues ellos se pueden dar cuenta de ello y pueden ahorrar ese tiempo y ese dinero en todos nuestros puntos de venta Gane.